El técnico de la Selección Nacional, Ronald González, entregó la primera lista de convocados para los Juegos de la Liga de Naciones, que inician este mismo mes de octubre. En la portería, los convocados fueron Keylor Navas, Leonel Moreira y Adonis Pineda. Mientras tanto los defensas, Giancarlo González, Kendal Waston, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Ricardo Blanco, Keisher Fuller, Brian Oviedo, Ronald Matarrita y Kevin Espinosa. Los volantes, José Miguel Cubero, Celso Borges, Alan Cruz, Dylan Flores, Luis Díaz, Randall Leal, Ariel Lassiter y Joel Campbell. Mientras tanto los delanteros que conformarán esta primera lista de selección son José Guillermo Ortiz, Johan Venegas, Jonathan Moya y Francisco Rodríguez. Dentro de las ausencias más importantes para esta convocatoria en la Selección Nacional, están Brian Ruiz, Elías Aguilar, Mayron George y Cristian Gamboa, quienes habían sido convocados prácticamente en todos los Juegos por el anterior técnico Gustavo Matosas.